Me apasiona tener que matar a los tiosos otra vez. A ver, ¿dónde puedo volar? Por aquí había uno. No llegó. Sería una cabrón que aterniciaran ya los Jinjos o algo así. Eso sería gracioso. O las notas. Sería para matarlos. A ver, primero ese, que lo tengo en línea recta. Madre mía. Ahora. Bien, vale, venga. Pollo en uno. Siguiente. Un poquito ha faltado, vale. No, no, no voy de lado. Uf, bien, 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 bien volado, bien volado. Trajo pollo. Ahora me está saliendo perfectamente bien a la primera. Cosa que no debería decir bajo ninguna circunstancia nunca. Oye, ¿qué me ha desbloqueado en el mundo? Lo de Gruntilda, porque no me he dado cuenta. Se ha fallado. Pero esta... Ah, no puedo atacar directamente. Me hubiera puesto justo para atacarle. Ah, me ha desbloqueado un pad de volar. No sé muy bien para qué. En la zona de antes... ¡Ah, ahí le he dado! Me ha emocionado mucho, 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 mucho. No puedo salir por ahí. A ver, aquí había vida por ahí. Vamos a buscar. Quieto, 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 quieto. Vale, bien. Ah, la risa de los muñecos de nieve no me estaba llamando mucho la atención. Ni siquiera me había dado cuenta que se reían. Pero mola. La risa de los muñecos de nieve así. Está bien, no sé. No me había llamado la atención. A ver. Ah, sí, en picado. Eso no es en picado. Y eso no es el muñeco de nieve. Uh, todavía estoy volando. Qué feo ya. ¿Vas a morir ya? Pesado. Que se puede ser todo en esta vida menos pesado. Y me había dado un token que no había visto antes. Lo cual siempre está bien. A ver, vamos a recuperar toda la vida. Aunque creo que me han quitado toda la vida. Antes por caerme de arriba. O sea que tener toda la vida me va a valer de poquito. Pero por si acaso voy a recuperar la vida antes de intentar subir otra vez. La escalada del muñeco de nieve no ha ido bien. No tengo toda la vida. Va, igual vivo al límite. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se reinicie y tenga que hacerlo otra vez. Nah. Solo tengo 13. Vale, no. Abortar misión. Abortar misión. Voy a conseguir más plumas o a subir a pata. Pero mientras tanto, como esto no me gasta. Mientras no le dé a la A. Vámonos por aquí. Había. No hay plumas por ningún puñetero sitio. Vale. Voy a intentar atajar lo que pueda desde aquí. Intentaré subir lo que pueda. A ver. Esto lo has hecho antes. Sé que puedes hacerlo, Banjo. No me falles. Vamos a subir todo lo que podamos. con la peor cámara del mundo. Se va a llegar a girar del todo y va a ser una risa. A ver, cámara, reiníciate. Vale. Casi estamos. Un poco más. Hostia, no me... Ah, sí, hay alguna pluma por aquí. Bien. Aterriza, aterriza. Cinco plumas. Voy a hacer muchísimo. Por aquí podía subir a pata un poquito más. Y luego creo que había para volar. Para subir arriba del todo, imagino. Pero ahí está. Vale. Eso no me gastará demasiado. No, 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 no. Ya te estaba viendo las intenciones, Banjo. Madre mía. Maníaco depresivo con tendencias suicidas. Estás asqueroso, cabrón. No sé de qué vas, pero no me gusta tu rollo nada en absoluto. A ver. El bloque de hielo jefe final. Vamos a matarlo por tercera o cuarta vez. Dame esto. Y paso de los pequeños. Bueno, espete, me da mi vida. Que no he perdido. Así que paso de los pequeños. Adiós. No quiero saber nada. ¿Dónde están los Jinjos, por cierto? Estarán en la cueva de la Morsa o algo así, seguro. A ver. Bajada al límite. Buena. Oh, el agua me ha parado el impacto. El frío me ha quitado una de vida, pero... ¿Por qué antes me quitaban dos de vida? Si el agua debería parar el impacto. Este juego está mal hecho. Cago en todo. Cero de diez. Vale, me voy a transformar en Morsa. Ya no quiero saber nada. ¿Cómo llegaba hasta ahí sin... Sin mojarme los pies? ¿Hay forma alguna? Volando, claro. Pero ahora mismo no estoy para volar. Tendremos que tirarnos a lo loco. Y sufrir un poco de daño. Au. Qué fresquita está el agua. Es un oso. Debería tener pelaje como para resistir un poquito el frío, ¿no? A ver, tú, despierta. Ya he vuelto. Quiero que me vuelvas a transformar. No, no, no le pegues, Banjo. No te ha hecho nada. Todavía, quién sabe. A lo mejor está tramando algo. Plumas doradas. Están mejor en la saca. No quiero gastar plumas doradas. Son demasiado valiosas. Ah, a ver. Dime. No es un oso polar, pero da igual. El oso tiene pelaje también. El oso polar imagino que estará más acondicionado, pero tanto como para que quiten vida el Banjo. No sé. A ver, las notas. Lo primero. No puedo creer que hayan perdido la oportunidad de un botón que haga así. La foca. Es una cosa necesaria. No puede faltar cuando pones una foca en un juego o en la televisión o en lo que sea. Cuando entrevistan alguna cosa en el Oceanographic o en el zoológico de Madrid, pues han puesto no sé qué y sale una foca. Tienen que hacer la foca. El entrevistador que haga el... Porque si no es una entrevista mal hecha. Las focas tienen que hacer eso en cualquier momento. O sea, siempre que sea una foca, te la imaginas haciendo la mierda. Uh, ¿quieres correr? Sí, salta y corremos y eso. Pero no hay botón de que la foca aplauda. Esto está mal programado. Vale, tienes que pasar... Tienes que pasar por las cosas rojas. Sí, por las banderas rojas y llegar hasta el final. ¿Lo has entendido? Pues sí o no, da igual, porque vamos para allá. Esta es la canción de la Navidad, pero más a la acción. A ver, ¿dónde está el botón de turbo? Y cómo derrapo con esta cosa. Oye, este tío me está pillando. Estate, estate, estate quieto. Que me... A ver... No wejei tu padre. A ver... Si te casa el barranco me haces un favor. No sé, ¿dónde está el botón de turbo? Esto no corre. Eh, qué cabrones, hay que saltar... Eh, eh... Para el carro, para el carro. Yo digo, tiene ventaja. Estafa negas. La gravedad juega a su favor. Aunque las focas usualmente son gordas, no tan gordas como el oso ese. No tiene huevo de enfrentarte a alguien de tu tamaño. Es lo que deducimos de esto. Madre mía, cómo recorto en las curvas. ¡Ey! Que me tiras. Me está besando el culo de una forma increíble. Ya vale de abusar sexualmente de mí. ¡Fuu! Eres demasiado rápido, madre mía. Eh... Aquí está tu medalla. Ha sido una carrera... Con... No sé qué mierda se ha dicho. Me da igual. Lo importante es que me llevo el dinero. El tesoro. ¡Uh! Es... Ahora es... Se puede salir. No sé... ¿Hemos pasado por la zona de la foca en algún momento? Porque la foca ha dicho... ¡Uh! Ahora se puede salir. Ya no hay osos. Como este oso. Ahora ya no era. Ahora yo no era yo. Vámonos. Le he robado el... ¡Eh! ¡Hola! No sabía que esto era aquí. ¡Oh! Otro... Otra foca. Toma esto. ¡Ah! ¡Gratis! Pero... Ten cuidado. Ten cuidado con un... Con ese... Con el... Con el oso y el pájaro que están por aquí pullando. Vamos, básicamente. A ver, la cueva esta... Uh, cristales verdes. Se puede hacer foca... Se puede hacer foca la brasa. Se tiene que poder hacer foca la brasa. Excelente. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Hola! Otra vez. Señora foca. Se tiene que ser libre de... Echar un vistazo en la cueva de Wouza. Creo que se llama Wouza o algo así. Y si no le llamamos Wouza. Es lo que he leído. ¿Hay algo? ¿Alguna cosa? No hay... Ah, sí. Hay cámara en primera persona de la foca. Eso es bueno. Vale. Por ahí se puede ir. Dios santo. ¿Qué co...? Puto Jinjo. Sabía que estabas por aquí escondido. Luego tengo que ver cómo demonios entro aquí. Cuando está la foca bloqueándome el paso. Porque no puedo saltar suficiente con... Con foca banjo. Foca banjo salta. Dios santo. Se ha quedado ahí... Se ha quedado ahí torcido. ¿Puedes subirme ahí arriba? Mi amigo quiere bajar. No puedo subirme a tu espalda. Una lástima también. Voy por aquí a ver qué hay. Pero necesito salir por donde está el Jinjo. Hola. Oh, qué gratuito. Vale. Hemos encontrado a dos de este nivel por lo menos. Estúpido bicho. Quieto, cacho de hielo. Me cago en... No puedo aplaudir con la foca. No hay forma de que pueda matarte. Hacemos un pacto. Tú no me matas a mí. Yo no te mato a ti. Pringao. Vale. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? He conseguido esto, pero... ¿Cómo en...? Quieto, quieto, quieto. Tranquilo. Tranquilo. Los toros desde la barrera. Ah, me voy. Ya no quiero ser tu amigo. Que te den. Mañana hacemos otro City Rampage, efectivamente. Y sí, al Saiymas ya... Ya lo dije antes. He jugado a todos los juegos de Saiymas. No sé, es nada saca. O sea, los juegos de Point and Click me molaban bastante, los de aventuras. ¿Puedo hablar con la Morsa o algo? ¿Puedo hablar contigo, Morsa? No. Que te peten. ¿Me queda algo más que hacer con la Morsa? ¿Hay algo más que puedo hacer con la estúpida Morsa? Creo que me faltan todavía notas por coleccionar. Y hay un Jinjo que aún no he encontrado. Dios santo, ¿cuánto tiempo me voy a tirar en la nieve aquí chapoteando? Como un doctor. ¿Qué me falta? ¿Dónde? A ver, a lo mejor puedo correr otra vez contra el oso. Necesitaría esa vida. Por aquí no hago nada. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿A qué hora el livestream? A las 7. Siempre a las 7. Por ahora a las 7. Ya dije en el vídeo del anuncio que a las 7 iban a ser los livestreams. Por ahora. Si veo alguna otra forma de hacerlo o algo ya lo cambiaré. Pero... Pero... Pero por ahora van a ser los livestreams a las 7. ¿Cuántas piezas tengo aquí? Yo ya me he perdido un poco. 8 de 10. Me faltan 2. Una son los Jinjos. La otra no tengo ni idea. Y me faltan 6 notas. Que estarán por aquí por el agua en alguna parte seguro. ¿Y dónde está el puñetero Jinjo? Seguro que está por el agua en alguna parte. Voy a coger todo lo que pueda que haya por aquí por el agua. Lo que necesitaré. Y las notas seguramente estén por el agua. Y aquí con el árbol creo que no me debe faltar nada por hacer. Creo que las notas que había ya las cogí. ¿Dónde están las notas que me faltan? A lo mejor aquí... Allá hay un tótem. Voy a por él. Estoy intentando mirar, pero la cámara ya digo... No sé. Es un poco deficiente, además. En el agua del árbol. Cierto. Puede estar en el agua del árbol perfectamente. Voy para allá ahora a la velocidad de la morsa. Lo cual no es muy rápido. Pero... Dios santo. Lento pero seguro. Vamos, morsa. Una lástima que no hayan metido en este juego. Podrían... Podrían haber metido poderes a los... Ah, hay huevos nada más aquí. Podrían haberle metido poderes a las transformaciones. Hubiera estado bien. Porque la morsa es un poco inútil salvo el hecho de poder andar por el agua fría. Vamos. Los huevos no los uso nunca. O sea, esto es tontería. ¿Qué puedo hacer? Voy a volver a hablar con el oso. Creo que es lo único que puedo hacer. Porque me recorrió todo. ¿Dónde está el Jinjo? ¿Y cómo puedo coger el otro que he visto por ahí? Me falta un Jinjo por coger y otro por encontrar. Es que no se oye bien. Mañana retroceder rampaje. Sí, como siempre. Los sábados retroceder rampaje. Ya lo anunciaré de todas formas. Pero sí. Por ahora quedamos que... Ahí puedo entrar. A lo mejor ahora que se ha metido la morsa puedo entrar como Banjo Kazooie también. Y puedo coger el Jinjo que me falta. Y esto es la meta. Esto no es... Ah, marita sea. Esto no es para correr contra el oso. He visto lo del podio y me he emocionado. Igual el muñeco tiene alguna puerta secreta. ¡El muñeco de nieve gigante! Es una posibilidad. Pero me lo he... Me lo he recorrido bastante. Y no he visto nada raro. Debería haberme fijado mejor. Tampoco me he fijado mucho. Pero tal vez hay que hacer otra cosa en el iglú. Seguro que tengo que volver a hablar con el puñetero oso. Seguro que tiene que volver con sus chiquillos y me da otra pieza o alguna pollez. Tiene que ser eso. Pero las notas musicales han desaparecido de la faz de la tierra. Por aquí detrás no hay nada escondido. ¡Hola! Ah, quiero otra carrera. Pero eres demasiado bueno para mí. ¿Dónde está ese oso gordo? Esa cabrón. Ahora me tengo que destransformar. Ojalá que hubiera algún botón para destransformarse. Estaría bien para no tener que andar hasta la cabaña. Vale. Tengo que volver a ser oso para hacer algo con el... Con el otro oso. No, lo de la serie de atrás del árbol ya lo hemos hecho antes. Es un interruptor para... Es un interruptor. Para el... No recuerdo exactamente qué hacíamos. Para encender el árbol, sí. Y luego pasábamos por el árbol y nos daban una pieza. En otro sitio totalmente distinto. Porque les gusta mucho dar vueltas en este juego. A ver. Uy, ya no quiero ser una foca, por extraño que parezca. ¡Qué cabrón! Me... Acabo de ver al Jinjo. En primer plano. Y se oye de fondo que no me había dado cuenta antes. ¿Te lo pasas bien? ¿Y por qué secuestras Jinjos tú, por cierto? Pero, ¿qué haces ahí arriba? Hijo mío. Y las notas que faltan también. Te voy a denunciar por... 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 Ah, vale. Digo, me faltan dos. O sea, posible. En Mumbo... No te puedes fiar ya de los chamanes misteriosos. Esto es increíble. Vale. Vámonos de aquí. Eh, 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 eh. Nos falta ver si podemos entrar al otro Jinjo. Y lo que quiere hacer que haya que hacer con el... Con el oso polar este. Puto Jinjo, cabrón. Hijo de puta. Vale. A por el oso. A ver si podemos ganarle a pie. Porque yo no he visto ningún... No he visto nada para subirse aquí. ¡Ey! ¿Quieres echar una carrera contra Boggy? Pulsa A para aceptar. Y sí, sí, sí. Vamos a la... Ese poder no lo tengo. Ese poder no lo tengo. Ese poder no lo tengo. Creo que no lo tengo. Vale, sí. La misma norma de antes. Pasar por las estas rojas. No saltarse ninguna ahí esas movidas. Ese poder no lo tengo. No lo veo... Hostia puta mía, cómo corre. ¡Vuelve! Eh, te pires. Paso de tus normas. Va, esto es demasiado fácil. Me rindo. Ah, necesito un poder que no tengo. No me acabréis de quitar... No me habréis quitado una vida, ¿verdad? Por esta gilipollez. Vamos, intento otra vez. No, no, no lo voy a intentar otra vez. De verdad que no lo voy a intentar otra vez. No me apetece nada en absoluto. De repente ha metido el turbo. No me quería decir cuando estaba en modo foca cómo se metía el turbo. Me ha hecho trampas, clarísimamente. No, no. Sigo sin... Estoy pasado por aquí. No quiero tener nada que ver contigo ni con tu puñetera familia ni con tus hijos ni con tu iglú de mierda ni... Te den. Paso de ti. Uh, ah, qué fresco. Eh... ¿Dónde estaba la meta? Porque... Creo que puedo coger el Jinjo ese. Espero que pueda coger el Jinjo porque si no es un misterio que no comprendo. Pero me parece que tenemos que conseguir el poder en otro nivel y volver a este nivel. Lo cual es... más confuso todavía. Porque me pierdo infinito. ¡Ajá! Ya no está la foca esperando. Ahí está foca. Morsa. Lo que quiera ser que seas. Buenos días. Eh... El oso otra vez. Sí, sí, sí. Coge a ese... A esa cosa naranja ruidosa y llévatela. Y deja al pobre buza. Se llama buza. No sé cómo lo he llamado antes. Pero da igual. Lo importante es que le he robado ya por fin la pieza a los... Uh, hola. Eh, esto está cerrado. Ahí hay una llave. A ver. Focamonje. No... No puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, pues... Te voy andando. Ya nos veremos. Creo que no puedo hacer nada más en este nivel. Me falta nada más que... Una... Una carrera. Otra carrera. Porque el tío ese una carrera no era suficiente. Tengo que volver a correr contra el oso. Ya creo que es oficial que ha abandonado a su familia, a su suerte. No sé si los osos tienen... Edad suficiente para sobrevivir en... Por sí mismos. Pero oye. Yo no me voy a responsabilizar de unos hijos que no son míos. Eso que lo tengas claro. Papagoso. Me voy. Hay más... Ah, no hay plumas. Porque me las he fumado... Pensaba que con 50 iba a haber de sobra. Pero no. Me van a faltar. Me voy de tu nivel. Paso de la nieve. Paso de... 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 Vamos a desbloquear el siguiente. No, no, no. No me podéis dejar en paz ni siquiera aquí. Andeiros a la porra. Dios santo. Un momento. ¿No había plataformeo que hacer por aquí o algo? Claro. Ahora con el payaso ese ahí. Madre mía. Lo poco que ha faltado. Salta bien. Vale. Quiero ver si puedo subir aquí arriba. Que había algo. Pero no sé si voy a poder. Antes había un sitio que parecía que faltaba alguna cosa que hacer. Si avanzo más. Necesito las botas. Esto me desbloqueaba un pad volador en otro sitio. Que no podía llegar aún. Pero aquí había un pad volador más arriba. Pero por aquí no sé. ¿Qué puedo hacer aquí? Esto está cerrado. No puedo saltar para arriba. Me va a acabar acertando el muñeco de nieve. Me tiene que faltar algo por desbloquear aquí. Pero... ¿Cómo? Necesitaré las... Tengo que tener que necesitar las botas. Ese pad de salto no lo he usado. No, sí lo he usado. ¿Cómo demonios? Se sube ahí arriba. A ver si consigo desvelar el misterio de esto. Y si no... Voy a buscar el siguiente nivel. Porque esto no hay quien lo entienda. Vale, el muñeco de nieve me va a acabar acertando. Aquí, a partir de aquí ya no puedo hacer nada. No lo entiendo. Aquí falta... Es como que falta algo abierto. No sé, supongo. Pues no puedo llegar. Me rindo. No sé, supongo. 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 Gracias.